Lanza tu duro, no te canse ahora, que los ojos empiezan, mueve la cabeza, lanza tu duro, la mano arriba, sin tu razón, a media vuelta, lanza tu duro, no te canse ahora, que los ojos empiezan, mueve la cabeza, lanza tu duro. Lanza tu de locura, venga a mi lado, nadie va a saber aguardo, qu clearer es que tu duro. Lanza tu de locura, venga a mi lado, nadie va a saber aguardo, nadie va a saber aguardo. Para todos los gamers, esta se sometimea. ¡Suscríbete al canal!